La Rosa de los Vientos A los montes, los ríos, el sol y el mar A ellos que me enseñaron el verbo amar Soy palomo, torcas, dejadme en paz Si no me siento extranjero en ningún lugar Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar Y para no olvidarme de lo que fui Mi patria y mi guitarra las llevo en M Una es fuerte y es fiel, la otra un papel Es hermoso partir sin decir adiós Serena la mirada, firme la voz Si de veras me buscas me encontrarás Es muy largo el camino y pa' qué mirar atrás Qué más edad, qué más edad, aquí o allá Qué más edad, qué más edad, aquí o allá